Buenos días, vamos a dar comienzo a la presentación de la página web que se va a poner a disposición de la ciudadanía, puesto que el ayuntamiento está inmerso en un instrumento muy importante para el desarrollo futuro de nuestra ciudad, que es el nuevo Plan General de Ordenación Municipal. La Diputación de Sevilla ha puesto en marcha una subvención para que los distintos municipios de la provincia de Sevilla puedan tener esos recursos necesarios para contratar el desarrollo de ese instrumento de planeamiento, que es el Plan General de Ordenación Municipal. Y como empresa adjudicataria, pues ha salido la empresa Territorio y Ciudad, Sociedad Limitada Profesional, que tengo aquí a mi izquierda, pues a una representación de dicha empresa. El día de hoy es importante porque ellos van a dar a conocer esta página web, que es el instrumento fundamental que va a permitir a todos los ciudadanos de Marchena participar en este proceso de redacción de este instrumento. También cuento con la colaboración a mi derecha del arquitecto municipal, Francisco Moreno, y coordinador del área urbanística del ayuntamiento, que también explicará un poco en qué consiste este instrumento, que es la primera parte, digamos, de los dos instrumentos en lo que la nueva lista, la nueva ley que regula los usos del suelo en Andalucía, pues divide lo que antiguamente se conocía como el PGOU, como el Plan General de Ordenación Urbana. Ahora ese PGOU la ley lo divide en dos instrumentos, en dos documentos, instrumentos más bien porque estamos hablando de planeamiento. Como digo, el primero es el Plan General de Ordenación Municipal, PGOM, y eso es lo que ahora estamos desarrollando. Este instrumento lo que va a hacer fundamentalmente es definir el trazo de nuestro territorio en cuanto a lo que es el apartado urbano y lo que es el suelo rústico. Y dentro del suelo rústico sí va a definir más en profundidad, pues a qué vamos a dedicar el uso presente y futuro de nuestro suelo rústico. Será el segundo documento, el PAU, el PAU, perdón, el Plan de Ordenación Urbana, el que luego definirá lo que es la parte más urbana de nuestro territorio. Por tanto, ahora mismo estamos en esta primera fase y yo, como no soy técnica y no me quiero meter en mayores profundidades, sí voy a dar la palabra a ellos, que para eso pues le agradezco que estén aquí hoy presentes y puedan atender a los medios y difundir pues de qué estamos hablando y para lo que estáis aquí contratados. Así que muchísimas gracias. No sé si queréis empezar por ello y luego tú. Bueno, pues doy la palabra. Vosotros presentáis ahí en el micro y tenéis la pantalla a vuestra disposición. Buenos días. Pues siguiendo el hilo de lo que ha dicho la alcaldesa, comentaros que el PEGOM, el Plan General de la Nación Municipal, es un instrumento muy importante para el desarrollo futuro del municipio, porque lo que se pretende es desarrollar el territorio desde un punto de vista multidisciplinar, es decir, detectar cuáles son los valores ambientales, cuáles son los valores territoriales, cuáles son los valores patrimoniales y detectar cuáles son los usos presentes en el territorio y cuáles son los problemas que tiene el territorio también, cuáles son los problemas que de alguna manera forman parte de la inquietud de la población y del equipo de gobierno. De hecho, pues el proceso participativo, uno de los objetivos fundamentales es vehicular esos problemas que de alguna manera pueden estar más o menos latentes en la población y que hay que darle salida, hay que darle desarrollo. Nosotros lo que planteamos es hacer primero un volcado de toda la información, de todos esos sistemas que os he comentado, sistemas naturales, sistemas patrimoniales, sistemas socioeconómicos, un análisis en profundidad de cuál es el planeamiento vigente y cuál es su grado de desarrollo y, por supuesto, a partir de ahí ver cuál es la ordenación de ese suelo rústico, que en una fase posterior será también el urbano, la ordenación del suelo urbano. Y, bueno, aquí estamos para recibir, a través de la página web, el mayor número de inquietudes que susciten, tanto a nivel personal como a nivel de asociaciones, a nivel de colectivos, etcétera. Bueno, mi nombre es Miguel González, yo soy encargado de la parte de participación y yo lo que fundamentalmente os quería contar es cómo nos vamos a relacionar con la ciudadanía según las diferentes etapas y qué servicio estamos ofreciéndole a, bueno, lo primero es aclarar que la participación es una cuestión obligatoria según las dos leyes que rigen el desarrollo del urbanismo, que es la ley de calidad ambiental, por una parte, y la lista, que es el nuevo marco urbanístico, y en ambas nos dicen que tenemos que fomentar la participación ciudadana, no solamente cumpliendo los dos periodos reglados de forma exacta, que son los de exposición pública, sino que hay que, bueno, pues el concepto es un poco difuso, pero nos hablan de fomento a la participación, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, como equipo, pues llevamos mucho tiempo más o menos desarrollando un esquema de procesos de este tipo de actividades que lo empezamos, como venimos diciendo, con la creación de un portal web que tiene varios objetivos. Uno de ellos es poner a disposición de la gente un buzón de participación y de consulta en el que estaremos para aclarar, y para, bueno, tanto para aclarar dudas como para recibir propuestas. Esto de las dudas es importante porque el nuevo marco que supone la lista es una verdadera incógnita, incluso para las Administraciones, incluso para nosotros, tiene muy poco tiempo de aplicación, y entonces, pues una cosa que sabemos que va a pasar y que queremos que pase y que queremos resolverlo a la gente es hasta dónde esto me afecta o no me afecta a mí. Porque, como hemos dicho, el PEGOM, que es esta primera parte de la ordenación del total, se focaliza en el suelo rústico, pero, claro, el suelo rústico, pues tiene muchas dimensiones. El suelo rústico, pues tiene… la propia delimitación del suelo rústico implica cuestiones sobre el suelo urbano, o la misma disposición o los problemas que pueden conllevar en el suelo urbano, pues pueden tener repercusión sobre qué es lo que pasa con el suelo rústico. Por lo tanto, la gente que tenga dudas sobre esto me incumbe o no me incumbe, pues tenemos ese buzón para que puedan preguntarnos y nosotros los atenderemos encantados. Sobre las propuestas, pues eso es la parte que nos resulta más interesante. Nosotros siempre le decimos a la gente que nos ayuden a pensar. Mientras más propuestas, problemas, opiniones, etc., pues consigamos recopilar, conseguiremos hilar más fino. Porque nosotros, en principio, en esta primera fase, que estamos recién empezando, que es de construcción de un análisis diagnóstico sobre la realidad del municipio, pues como decía antes mi compañero, cruzamos un montón de información de carácter patrimonial, de carácter medioambiental, de carácter social. Y sobre eso construimos una realidad, pero que queremos corroborar o contrastar con la ciudadanía porque hay otro conocimiento, pues que es de tipo cualitativo, no cuantitativo o no abordable justamente solo mediante fuentes oficiales que nos gustaría poder cubrir. Y mientras más información tengamos, pues más ágiles seremos tanto haciendo un diagnóstico como buscando una primera orientación para dar respuesta a los problemas. Dicho esto, eso es esta primera fase. Luego vendrán las fases regladas de participación, que será la exposición pública del primer documento que se elabore, que será el de avance, que será un esbozo más o menos del modelo que después se desarrollará en el primer documento completo, que será el documento para la aprobación inicial. Esos dos documentos van a ser expuestos en un plazo mínimo, que es lo que le dice la ley de 45 días. Y a esos documentos se le podrán presentar, al primero al de avance se le podrán presentar sugerencias y al segundo se le podrán presentar alegaciones, las cuales nosotros analizaremos, contrastaremos y responderemos. Y además las administraciones también presentarán sus opiniones sobre los dos documentos. Un documento de alcance que nos dirá hasta dónde se puede o no se puede meter la mano y hasta dónde tenemos que tener en cuenta determinadas cuestiones. Y otro después, ya con el plan completo, sobre los informes sectoriales. Esta recogida tanto de sugerencias al avance como de alegaciones a la aprobación inicial no será mediante la web, sino que será, como dice la ley, mediante el registro del ayuntamiento. Se le dará un número a cada persona que registre su aportación y se le contestará en función de ese número. No obstante, si la gente nos quiere seguir preguntando durante esos periodos de información pública, en los cuales intentaremos convocar también algún encuentro informativo para facilitar también esa gestión de sugerencias y de alegaciones, pues nosotros le contestaremos igualmente, le asesoraremos y le ayudaremos para facilitar la presentación. Y, bueno, ya por último, por responder a otra de las cuestiones que suelen aparecer en todos los foros al inicio de los trabajos es, bueno, ¿y esto cuándo vamos a ver algo, no? Pues los planeamientos tienen… nuestros tiempos netos de trabajo son una cosa y otra cosa es el total del tiempo que se emplea hasta que se consigue una aprobación definitiva. Nosotros no hemos visto nunca un plan que se tramite en menos de cuatro años. Nosotros ahora tenemos unos meses para presentar el primer documento de análisis y diagnóstico. Ese tendrá que ser revisado por el ayuntamiento, tendrá que ser ajustado por nosotros, después tendrá que ser expuesto a la ciudadanía, como hemos dicho, para recibir sugerencias. La Administración tendrá un máximo de tres meses, según dice el artículo 105 y 106 del reglamento de la lista, tendrá un máximo de tres meses para contestar, para emitir el documento de alcance. Nosotros después tendremos que ajustarnos a ese documento de alcance. En fin, esto es una dialéctica de observación, análisis, producción, corrección, revisión supramunicipal, vuelto al ajuste y así permanentemente y normalmente será en un plazo de cuatro años. ¿Y a partir de cuándo empezará a funcionar lo que se escriba? Porque esto no va a ser hasta que los cuatro años. Pues según el nuevo marco normativo, que es la lista, las posibles suspensiones de licencia. Es decir, empezaremos a anotar la influencia de lo que empecemos a escribir a partir de la aprobación inicial en el caso en el que se tramite. Ya no se tramite automáticamente, como pasaba con la LOA, con la ley anterior, en la que cuando apareció la aprobación inicial ya se quedaba todo bloqueado, sino que ahora hay un margen de decisión para ver por dónde se van aplicando las nuevas directrices que se van creando hasta que se asiente la norma de forma definitiva. Y ya por último, pues comentar que tenemos tres pestañas de inicio, en donde se os explica a la ciudadanía básicamente lo que ya hemos explicado nosotros hoy. Una de fases en las que se explica el procedimiento. Una de documentación que se irá alimentando a medida que se vayan creando contenidos. Pues justamente ese documento de análisis y diagnóstico, después el avance, después el informe de sugerencia, el propio documento de alcance, etcétera, y el buzón de participación. La web es de muy, muy sencillo manejo, es funcional total. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con un modelo que tocamos lo mínimo, porque hemos dado un poco ya con la fórmula de no marear a la vecindad. Y nada más. Y aquí estamos a disposición del ayuntamiento y de la ciudadanía. Bueno, yo tan solo añadir que, bueno, que la… Por supuesto, bueno, como es lógico, un proceso de adjudicación de la redacción de un plan general se hace mediante una licitación en la que participaron una serie de concursantes. Y, bueno, uno de los puntos que más… Uno de los aspectos que más puntuación llevaba era cómo iban a organizar este proceso en el que estamos ahora mismo, de la participación ciudadana, en la que cada equipo elaboraba una memoria explicando el procedimiento que iban a llevar y los compromisos que adquirían. O sea, a lo que me refiero es que ya desde la licitación tuvo su importancia la valoración de la propuesta de participación ciudadana que hacía el equipo. Por otro lado, sé que el ponente habla del proceso habitual de duración de la redacción de un plan general en cuanto a cuatro años. No obstante, sabéis perfectamente que la licitación está montada con unos límites de 24 meses esperados, que después sabemos todo que al final se alargan precisamente esperando la respuesta de otras Administraciones, como puedan ser lo típico de medioambiente o cultura, que siempre llevan unos retrasos importantes, que al final nos alargarán el procedimiento, pero no será por falta de disposición del Ayuntamiento. Y doy por hecho que no por falta de disposición del equipo redactor, que está sujeto a unos plazos bastante fijados. Pues ahora mismo, como estáis viendo, estamos hablando un poco en abstracto, en perspectiva, y sin poder definir o afinar en ninguna zona concreta, pero para eso está este trámite, para que aquellas personas que se sitúen en cualquier punto o situación del territorio, pues ahora es el momento de proponer, de venir, de preguntar de cómo afecta esto a mi zona donde vivo, y centrándonos ahora más en el límite del casco urbano con el rústico y en cómo vamos a definir los usos del rústico y qué vamos a proteger y qué vamos a poder acoger acoger conforme a los usos, a los tipos de suelo rústico que establece el artículo 14 de la lista y el concordante del reglamento, que desde ya sabemos que no define claramente qué es lo que queremos decir cuando hablamos de suelo rústico. Entonces, como bien ha dicho el ponente, va a ser un trabajo de todos y de todas las administraciones a la vez. Y un poco también de cómo se irán definiendo por parte luego de las administraciones que tienen la última palabra en la aprobación de estos instrumentos, cómo vamos a definir el tablero, es decir, cómo va a quedar esta zona, qué es lo que se va a proteger dentro de esta zona, qué es lo que se puede desarrollar hacia un entorno más urbano, por decirlo así, porque hay asentamientos, cómo quedan los diseminados, qué instrumentos podemos presentar para luego desarrollarlos, etc. Esto es lo que un poco tenemos aquí, qué zona va a ser de especial protección, en fin. Ahora mismo simplemente invitar a los ciudadanos a participar. Dejar claro que aquí el suelo urbano no se va a definir en sus problemas. Eso será el siguiente instrumento, que es el POU. Que lo suyo sería irlo haciendo a la vez, que de hecho el ayuntamiento va a hacer los esfuerzos necesarios para dentro de los dos próximos años intentar licitar ese trabajo al equipo redactor que resulte ganador de esa licitación para que coordine con este equipo de trabajo, porque resulta incoherente desde todos los puntos de vista sacar una subvención para hacer el pegón y no sacar el recurso económico para hacer el POU. Habría que haberse tenido en cuenta la relación simultánea de los dos documentos, pero vamos a ser positivos, vamos a decirle a los ciudadanos y ciudadanas de Marchena que llevamos sin plan general de ordenación urbana de toda la vida, porque nunca hemos tenido en Marchena realmente un plan general de ordenación urbana. Lo que tenemos son normas subsidiarias del año 94-95, con un montón de modificaciones, adaptaciones a la LOA. Y el urbanismo en Marchena siempre ha sido un problema desde todos los puntos de vista a la hora de poder desarrollar cualquier inversión o hacer cualquier obra en cualquier sitio, y eso somos conscientes. Y con este paso que ahora da el ayuntamiento de Marchena, que sabemos que es un paso difícil, un paso tortuoso, un paso, en fin, con sus problemas en el camino, pero que al final vamos a resolver el interés general y el interés territorial, y en definitiva vamos a mirar por la protección medioambiental, por las inversiones en Marchena para el desarrollo industrial, el desarrollo turístico, el desarrollo económico y la habitabilidad sostenible en lo que somos las familias y que Marchena sea un territorio que crezca en población, y no al contrario. Eso es lo que vamos a poner sobre la mesa y necesitamos la participación y la colaboración de todos y de todas, tanto a título individual como a título colectivo, tejido asociativo, del patrimonio, defensores del patrimonio, del ecologismo, lo queremos a todos sentados en esta gran mesa que vamos a formar. Así que hasta aquí podemos leer hoy. Yo creo que, si queréis añadir algo más… Bueno, decir la dirección de la web. Sí, y si quieres… Nuevoplangeneraldemarchena.es, y bueno, decir que se va a enlazar desde la web del ayuntamiento, se podrá acceder a esta web externa que vamos a llevar nosotros. Pero bueno, nuevoplangeneraldemarchena.es. Bueno, y si quieres, no sé si te interesa abrir alguna de las cuatro pestañas un poco por dirigir. Decía que la fase uno es una fase de trabajo interno, de coordinación, que es la que ya hemos pasado. Estamos ahora en esta fase dos, que es recién comenzamos, y en la que también estaría bien sumar todas esas opiniones o sensaciones o incluso estudios y conocimientos de la ciudadanía. Digo esto porque, por ejemplo, una aportación que no suele resultar positiva en este tipo de trabajo es pues lo del típico decálogo o estudio que tiene la Asociación en Defensa del Patrimonio del Pueblo de tal o cual tipo, pues ese tipo de documentos estaría bien que se nos hiciera llegar. O situaciones o conflictos que tienen pues los viticultores o los agricultores de tal o cual tipo, pues ese tipo de cuestión. O, no sé, cuestiones de comunicación, infraestructura, problemas de carretera, pues todo lo que sea en tema que considere la gente que tenemos que empezar a darle vueltas. Y ya, a ojo, si no recuerdo mal, en función de meses y de correcciones y de revisiones y demás, pues esperemos que el avance pues lo tengamos en primavera, ¿no? En primavera. Y ahí, eso es, empezaremos a trabajar ya con un documento en concreto al que meterle el lápiz y secarle partido. Y, bueno, yo creo que poco más, ¿no? Ya la documentación está vacío, como todavía no tenemos producido más que este breve manual de participación, que es lo que os hemos contado de forma muy divulgativa, ¿vale? Cuando se puede participar, quién puede participar, en fin. Y ya lo otro, pues, si lo queréis, abrimos el buzón, donde también hemos puesto arriba el correo electrónico, por si alguien no quiere escribir desde el formulario, sino enviarnos, pues yo qué sé, enlaces de WeTransfer o compartirnos carpetas de Google Drive, porque pesen demasiado los planos, las fotos aéreas o las clásicas alegaciones de hace 20 años que están escaneadas aún con una resolución gigantesca. Y nada más, ahí estamos, detrás de esta web. Bien, pues damos por concluido esta presentación. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.